¡Suscríbete! Al habla la detective Billings. Sheila. ¿Don misterioso eres tú? Suponía que estabas muerto. ¿Me echabas de menos? No. Me chifle a la montaña de informes policiales que se acumulan. Dime que me has llamado por eso. Ando corto de pasta. Y de provisiones. Pues hay mucho que hacer. Todos los pandilleros, sicarios y guerrilleros sueltos se disputan un trozo del pastel ahora que Irak y Lucky Queen están muertos. Y me estoy quedando sin gente de confianza en el departamento. Tú solo indícame la dirección adecuada y yo haré el trabajo sucio. ¿Por un precio? Los impuestos sirven para limpiar las calles de delincuentes. No es bonito cuando el sistema funciona, encantado. Eres malo. Espera, que te mando lo que tengo. Deja que mire el mapa. Te he marcado uno de los grupos. El Chicago South Club. Ahora liderado por el hijo de Queen. Vale. Algunos de los objetivos son únicos. Se presentan una sola vez y otros sirven para enviar un mensaje. Esos hay que repetirlos una vez al día para que sepan que estamos vigilando. Y recuerda si te pillan. No te conozco. Muy bien. Llámame antes de entrar. Bueno. Bienvenidos al DLC de Watch Dogs. Bad World. Y esta es la parte 2. Oh sí. Parte 2. Uh. Vamos a ver. Tenemos... No leí muy bien lo que había que hacer. No, pero... Vamos a hacer la misión. Total. Cuidado y peor. A ver. Estas son... Anaranjados. Let's feel. Limpieza callejera. Ok. Vamos. Vamos. No. La ciudad ha cambiado bastante. No? Joder. Uy. No, 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 no. No. Espérate. A ver. A ver. A ver. Joder. Este carro en vez del otro. No joder. Vamos. Uh. ¿Otra música? Si Uy, ya se, ellos van a dejar mejor Bien Por aquí no es Ah Ah, bueno, se puede por acá No hay pena entonces Vamos Uy, ahí me fue un poquito Ah, pasaba un poquitico, un poquito Normal Conectado ¿Qué coño le pasa a ese camión? La gente como que se está huyendo loquita Uy Ay, yo conduzco así porque coño, soy yo, ¿no? Pero Porque soy yo, ¿no? O sea Pero la gente de juego no puede o no tiene permitido manejar así, así que Vamos Uy, casi no le doy No Coño, este cabrón me gusta que jode No joda Aquí A ver Vamos a comenzar la misión ¿Qué? Incapacita a los dos objetivos Contrato aceptado Oh, que guado que sí A ver, da aquí, para allá ¿Aló? Sheila Ya estoy aquí y a punto de entrar Vale Ten cuidado ahí dentro Esta gente tiene contactos Si no, sabes que ya los habría metido en trabuejas Alguien me está entorpeciendo Lo que significa que conocen gente en las altas esferas Es decir Que tienen el mejor equipo del mercado Ya cuento con ello No te confíes Te estoy enviando toda la información que tengo sobre ellos Para que sepas en qué te estás metiendo Gracias, detective Entonces tengo que ir en cuidado, ¿no? En cuidado Ay, es que yo no joda Con cuidado, perdón Es que a veces me confundo Uy ¿Qué es eso? A ver No hay ¿No puedo entrar por acá? No A ver Una cámara Tiene que haber una cámara Ahí hay Eh, sí 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 hay Es que hay otro Pero no puedo, coño Estar a la puta Ay Pero cuántos tipos hay, coño A ver Ahorita sí Ahorita sí No joda Uno para acá Otro ahí No alcanzo, no alcanzo Aquí no hay nadie por debajo de esto Aquí hay Este es mi objetivo No Sí Entonces Creo que ya no hay más No Cámara Cámara Coño No hay más Entonces Uno para acá Y otro para acá Protector A ver Lo que voy a hacer Es ¿Dónde cuño está el huevón que? Ajá Distraer Esta cámara que dice Explotar Esto es lo que yo quiero hacer Uh Un momento Oh dios Oh dios Mierda Mierda Oh A ver Entonces Los puedo matar Estoy seguro A ver Mierda Voy a mirar por ahí Uh 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 Uy Que te he ha hipado Que te he hipado Vamos Coño Vale Uh Una Mierda No Mierda Mierda No Mierda 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 ah no lo puedo matar coño 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 me falta uno me falta uno coño vamos no pero que es esto no vas a tener suerte eternamente wow coño sube sube vamos que me disparan que me disparan ya están los dos uy joda mamacuevo mata uno no puedo es que me cago en todo uy que me viene por atras vamos uy 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 que me matan vamos 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 no dispara por atras coño no 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 coche a petición coche a petición a ver coche a petición a petición pesado potente coño ya que un veloz malico eh deportivo eh deportivo si si pero no tengo dinero pero como coño no tengo dinero a ver no la moto a ver la moto me estoy descargando Shadows of Mordor sabes el diseño de los anillos pero esa mierda va mas lenta que carajo huevon son treinta y pico putos gigas me lo estoy descargando en el de ayer y apenas va por 8% sabes tienes que echar a volar ay lo siento a ver una misión si a ver pero no pero que otra canción coño otra a ver a ver coño pero que sale creo que no 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 estoy seguro aunque ya llegue asi que que coño ay los choques no no todavía siempre ha sabido como molestarme pero no tiene a nadie mas asi que tendra que tragar si hay alguna posibilidad de sacarle de esta tengo tengo que intentarlo se lo debo y estoy dejando muchas cosas de lado por esto por lo que se ya se habrá largado joder a ver reúnete con tobias en el estilo ten un poco de estilo ah si no tengo suficiente estilo ah coño tu madre tu no tienes estilo no joda a ver a ver la verdad que aqui no es mágico tu sabes lo fino que se ya tiene una puerta asi y cada vez que pasa piu piu ahí se llama asi algo hecho te pasa que si y que invitar a un amigo en tu casa y de repente te dice algo por el camino osea por el camino llegando a tu casa me refiero tu llegas asi como que ah si coño tu madre puc y le cierras la puerta asi en la cara y no puede entrar es que seria maso seria mágico pero que soy batman mi hora de salida ha pasado asi que tenemos que descubrir lo que ofrecio bloom por tu contrato y a quien pagó he de volver a entrar en el sistema de bloom pero nuestra cita de anoche acabo mal asi que espero encontrar un punto de acceso al ct o ese que este menos armado tu grupo de expertos sigue aun ahí bloomforge si sigue a veces repusco piezas entre su basura no subestimes ese sitio puede que empezara como un laboratorio hacker pero bloom ha metido pasta no subestimes a esos tios te encontraras ingenieria desatada ciencia enloquecida con presupuesto corporativo creo que puedo manejar a unos frikis con juguetes caros porque yo soy frikis supremo ah ying adoro ying voy a darle a un mas ah voy a ver que es robin rovin hola ¿Es un gatico o qué? ¿Qué es eso? Yo no quiero hacer daño a mi casa, o sea, coño. Hay que ser huevón para ahí y empieza a joder tu casa. Digo, no sé. ¡El carro! ¡Oh, qué feo! Coche de juguete. ¡Oh, sí! ¡Uy! ¡Jiji! A ver, vamos. ¡Uy! Por acá. Me equivoqué. Me equivoqué. ¡Pu! Pero suelta el celular, coño. Bueno, aunque hay un hacker, ahí sí no... Alguien te dice, Andas con el celular todo el día. Guárdalo. Tú le dices, anda a cagar, y le quitas todo su dinero. O sea, no, tiene que ser una vaina, pero brutal. Estoy listo para ir a Bloomforge. Si es que suena el timbre, no respondas. Ya, no creo que esos tíos usen el timbre. Pues yo sí uso el timbre, así que se joden ellos. Le voy a hacer un spam en el timbre, en la puerta de entrada. ¿Qué van a decir? Se van a acabar. Ya, 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 ya. Bueno, así que se puede, lo hago. Pero si no, ¿qué se le va a hacer? A ver. ¡Vamos! ¡Tres mil ochocientos metros! ¿Qué? A ver, necesito un carro veloz. Uy, ese. La moto, la moto. La coño, la moto. La moto, tú llegas en... En menos de un minuto, ya. A ver, pero primero tengo que poner el mapa. ¿No estás tú tan huevón? Coño. A ver, aquí. Coño, pero qué. ¿Qué? Música. Ok. Coño, o sea... ¿Pero cómo sí que me ponen las putas noticias? No, no, no. No, no. y así en en la moto que venga el chicago south club ha dado sepultura recientemente a su patriarca dermod queen pero su hijo neil queen ha sido interrogado esta semana por la policía por su presunta implicación en una serie de atentados con bombas incendiarias en mad mile nos comunican que aunque no se han presentado cargos la policía seguirá presionando al club para evitar que surja otro la que a esos queens son de la familia de gris mago no estoy seguro que si vuelvo a existir aún así sigue habiendo un número infinito de capullos o sea yo me acuerdo que los queen el marico de la serie se llamaba queen el apellido y la familia también el nombre no tengo ni puta idea como coño se llamaba pero tal vez puede ser que son ricos no que los queens siempre están jodiendo la ciudad coño sin que vean que he cambiado mi modus operandi a ver entonces por donde coño subo aquí no hay nadie no esperate aquí si hay no coño es lo que escucho entonces a ver por aquí no hay nada tampoco entonces no entiendo ah no mira están ahí mierda a ver tres no disponible o sea tu me das un puto cabrito y no lo puedo usar a ver que coño tu madre de huevo a ver uno dos tres ahi 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 cuatro a ver no he escatimado nada en seguridad tiene que haber mas tiene que haber mas no 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 va a matar nadie no de verdad que no para que pero lo que tengo que hacer es subir por ahi como no tengo ni puta idea como uy que ahi viene alguien pasa por aca pasa por aca vamos vamos y le payas rian duerme entonces adita ahi 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 hay alguien no hay nadie ah esta arriba ahora tengo que venir por aca por aca por aca eso uno menos llaman dos ahi esta este vamos coño vamos 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 ah uah cállate noo noo vistes estoy en secreto coño a ver vamos dime que aqui no hay nadie solo esta ese dime que si si solo es ese solo es ese solo es ese vamos me ve no ah no 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 vamos ahhh mierda casi me ven yo no los quería matar pero ustedes me ubicaron coño aca aqui hay uno es que es una vaina huevon ajá donde mas a ver la cama es mi amiga uno por alla uno solo si si creo que si no este este uuuh y ya y ya no ah no 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 hay que no se osea me van a descubrir como un huevon no no tengo ni puta idea a ver lo tengo que que pegarse como no se marita muévete 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 aqui no hay nadie no 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 asi que no hay nadie wala no 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 ajá aqui espera un momento aqui tienen algo preparado que coño es eso a ver si puedo chafarles la sorpresa ajá entonces tengo que ir aca uy que fino es esto ajá entonces esto asi como es la vaina a ver aqui estas vainas te lo ponen asi no joda asi tu haces asi despues tu haces esto despues esto haces asi despues tu haces asi asi flukum y ya hay que pasar sin que no me vean ok prueba aqui estoy viendo láseres de que tipo láseres cuantos tipos hay bueno solo en la familia de los láseres de gas tienes 8 tipos de nitrógeno dióxido de cargono argon son láseres de seguridad oh oh esos son mio que bueno y puedes desviarlo esto no es decir los pedi antes de que me ascendieran y saliera de bloomforge es increible que los conserven a esos chavales siempre les gusto la tecnologia retro pero si te tocan bloomforge se desconecta para evitar intrusiones osea no me puede tocar ninguna vaina eso es pedo que entra en pelea no joda a ver vamos yo por si acaso ando con mi pistolita y todo feliz si pasa algo ya van a ver estos son de los ascensos esos que tu te quedas como mediado de con coño coño esta vaina nunca llega no llega y de repente pum y te quedaste atrancado pero si que es impresionante a mi idea mira como se ve todo adita detente aquí me imagino que no hay nadie no ay yo no puedo pasar Eugin te toca a ver pero ah Eugin si como se maneja esta vaina acelerar frenar activar habilidad especial autodid actividades usadas en una coche radio control ok a ver Eugin esta conectado a mi telefono asi que cualquier cosa que pueda hacer aqui tambien podre hacerla a traves de su camara vejito sonodo se esta planteando invertir en nuestro laboratorio hacker seguro que esas listillas no se esperaban esto algunos quieren evitar el control corporativo porque eso va contra la filosofia de lo que hacemos vale ajá pero por otro lado estamos hablando de buen trabajo Eugin hora de volver a casa que ya puedo entrar podríamos hacer algo en serio en lugar de solo juguetear pero hay ah aqui ya parece que tendré que ponerme a reprogramar para apagar estos que si me fijo a mía los aca no de todo que si la recompensa merece correr el riesgo si pero estoy en minoria estos chavales prefieren hablar de ingiria de naves espaciales que de nuestro futuro voy a tener que convencerlos ademas porque la gente se obsesiona con la estetica de las naves espaciales en el espacio no hace falta ser elegante lo que importa es la funcionalidad uuuu casi muy... tu vamos gracias supongo en que trabajabas antes de Blue en sistemas modulares de control de válvulas que se expanden o contraen según cambios de presión internos hay... a ver esta bien esta te pega mucho adita aqui y adita aqui uuuu me muevo adita hackeado 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 ok 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 tendré que hackearlo para continuar no puedo jugar dime que puedo jugar a ver localiza alguien entro ah es que hay gente uuuu yo no sabia alguien no sabia a ver el jean vamos el jean pero no choques tengo que manejar bien aqui hay uno como queda círculo para tu dude no vamos uuuu no 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 paso nada eehh eehh no no espera que ah que ah no es que no puedo que raro ya no estoy no estoy ah ok yo aún no puedo hacer nada se me va a meter por aca asi y subo por aca total siempre hay un camino para todo asi que uuuu uy y aqui no hay nada o no pero vamos a meternos por aca total que cajo esta rampita coño no te trancas ahorita y ahorita para la izquierda si coño pero me encanta utilizar este carrito esta eh esta brutal no en serio esta demasiado asi que mas que un carrito juguete en serio ok ahi esta silla vamos a ver ahi esta vaina no es que no ahi uuuu a ver esta vaina es bueno no me jodas ehhh pues si que que eso es a ver de nuevo de nuevo que no te toquen cobre 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 vamos vamos uuuu ahi pienso que me iba a tocar jiji no se porque me pongo asi coño no quiero perder ahi esta que caja lo hago va por ahi vamos 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 uuuu ahhh oh mierda pensé que me iba a jodeo me apuesto lo que sea a que estos tíos de bluffo me cuentan aquí sus fiestas nocturnas con láser y tripes como es la vaina ah espérate espérate esta vaina esta peludita esta vaina esta peludita huevón no no da desbloqueo este no puedo desbloquearlo ah no que hago el show no si es algo el show a ver a ver a ver tengo que darle con este no coño asi este asi este ahi si no no osea no se no se como hacerlo a ver a ver a ver coño ah no mira ya 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 ahi esta asi ok entonces ahorita uno hace asi entonces uno hace asi si que mierda coche de radio control ah huevón pero como en donde coño te metes osea no entiendo huevón te metes aqui este tambien ok bien a ver que tenéis sobre flúor ya esta es peor de lo que pensaba le llamare cuando salga de aqui pero antes tengo que asegurarme de que saldre tengo que irme voy a apagar las luces esto es lo mas abecho de todo a ver esto es lo mas abecho de todo a ver a ver a ver a ver no veo nada se habrá ido calla sigue buscando no pueden disparar a los que no ven esta despejado voy a tirar a ver se va a venir por aca vente 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 hay que salir sin que me vean vale ugin que tal si te damos mas potencia que mentira en serio que paja ah que mentira ah buena anemia para el combate esto esto q mas q mas herbs si ya está ahí coño Uy, aaa, aaa, aaa A ver, veinte ¡No madafaka! ¡Metida, coche! Seguid pendientes Uy ¿Quién me ven? Hola mamagüevo Ah que este es si puta A ver Ahí hay una acá Acabamos esto Uy Casi Ok ahí estábamos Espera todo acá No todo acá Siempre hay que subir ¡Bum! Nadie me vence En uno contra uno Estad atentos Por acá No Un coño por acá Aquí si hay alguien Uy A ver Prestad atención Hay dos Eso que estoy viendo Hay dos Ay que coño hago A ver Puede que a uno haya Uno Y dos A ver Vamos Vale Tengo tu archivo Te diré la verdad Fruer Es una mierda Tienen agentes de primera Siguiendote tío Del mismo estilo Que los que me siguen Solo que yo he podido Ocultar mi rastro Durante años No tienen siquiera Mis datos biométricos Y aún están buscándome Y parece que ahora Van a por ti Del mismo modo Después de 10 años No lo sé Pero tenemos que averiguarlo Antes de poder trazar Un plan de huida No tenemos muchos datos Para seguir Solo sabemos que los agentes Descubrieron que vivías En Villa Magabund Si Bueno Pues no me verán por ahí ¿Qué hacemos ahora? Tengo una idea Te recogeré Y así pasaremos a la Fase 2 No lo digas así Me provocarás un ataque De ansiedad Mejor que lo tengas ahora Y no cuando lleguemos Porque te usaremos Para que salgan los agentes No No que he escapado Rey no Me tengo que ir Esto va a subir de tono Uy no me viste Ta Vamos No que cobeo Para acá La puedo lanzar No Espera Yo no había bajado por ahí No Baje por ahí Si ya me acordé A ver Dos menos Nadie Nadie me va a ver Ni coño Vamos Cover 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 Ahí creo que hay mucha gente No 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 Vamos Escapa 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 Vamos Vamos Si Ahora ¿Quién está llamando? Bueno Hasta aquí ha llegado El segundo video Parte 2 Mejor Vamos a decirle La parte Uy no nos saca la pistola Quito Estás loco La amedrallada No huevón Coño Menos Ajá Entonces Espero que les haya gustado La parte 2 Así que Denle like Suscríbanse Si no están suscritos Coño Ayuda mucho De verdad que si Este cargo es mío No puede ser Así que Váyanse de aquí No jodas Y Y Esto es todo Chao No